¡Hola, residentes! Son las 18.36 del domingo 9 de agosto del 2020. Otro domingo de agosto, ¿saben lo que eso significa, no? Pues sí, güey, es el cumpleaños de Soraya, ¿no? La verdad es que vamos a poder disfrutar otro espectáculo de fuegos artificiales. Y como la última vez, también podrán participar en la lotería del puesto de la plaza. Y me encontrarán ahí para recolectar diseños de fuegos artificiales, por supuesto. Ah, ok, entonces Canelita, mi amor, es la que lleva lo de los diseños. Ok, es bueno saber. Qué bueno es poder salir de la oficina de la gestión vecinal de vez en cuando y trabajar al aire libre. Esto lo hablábamos hace unos cuantos episodios, este, que Canelita Tumnuk tiene encerrada a Canelita. Y solamente la deja salir, a mi amor, unos cuantas veces al año, entonces, chale. Y el motivo por el que nos estamos reuniendo hoy en Yamarukin, Hoy es el cumpleaños de Soraya. Muchas felicidades. Y miren cómo aplaude Canelita. Un aplauso. Yo creo que Soraya, Soraya se merece, este, pues, esta felicitación porque hoy es su cumpleaños. Y, pues, esto es todo por hoy. Disfruten de la Isla Residentes, ¿ok? Pues, bueno, gente, el motivo por el que nos hemos reunido el día de hoy es prácticamente porque hoy es el cumpleaños de Soraya. Y así como festejamos en su momento el cumpleaños de Vesta, hoy celebraremos el cumpleaños de Soraya. Pero antes, hola, muy buenas a todos, chicos y chicas de YouTube. Les habla su amigo Kik21912. Y son ustedes bienvenidos a un video más de Animal Crossing New Horizons, una vida en Yamarukin. Y, pues, bueno, antes de comenzar con la introducción del episodio, déjenme decirles que este es el primer episodio que se graba de Animal Crossing New Horizons, una vida en Yamarukin, con el micrófono, el cual se subió hace un chingo de tiempo, el blog donde lo recibimos y el unboxing. Entonces, si notan mi voz muy rara, se escucha muy alta o muy bajo o algo así, les pido que me comprendan. Es el primer video que grabo con el micrófono. Bueno, no es lo mismo directo que video, por eso, o sea, por eso puede que se escuche una alteración muy grande. Pero bueno, con base a lo que vea en este video, o sea, de los respectivos cambios. Pero bueno, gente, a ver, Kik21912, ya no estás, ya no estás en festividades de agua, por favor, quítate el traje de baño. Ahí está. Pues bueno, gente, con esta ropa yo les doy la bienvenida al episodio del día de hoy de Animal Crossing New Horizons, una vida en Yamarukin. Y pues bueno, gente, ¿qué vamos a hacer en el episodio del día de hoy? Pues básicamente en el episodio del día de hoy únicamente vamos a celebrar el cumpleaños de Soraya. Para los que no conozcan a Soraya, porque digo, puede ser, puede ser que no conozcan a Soraya y estén así como de quien chingados es Soraya. Deberían de verse la serie, por cierto. Soraya es básicamente la ardilla gordita con peluquín. Esa ardilla muy refinada, ella es Soraya. Y pues bueno, hoy es su cumpleaños, entonces vamos a celebrar. Pero para poder celebrar el cumpleaños de Soraya, creo que saben lo que vamos a ir a hacer primero, ¿no? Y es que no voy a conseguir la roca del dinero porque tengo algo chingo de dinero. Lo primero que vamos a hacer es ir a hacer la compra del regalo de cumpleaños de Soraya. Entonces el día de hoy voy a proceder a comprar el regalo de cumpleaños de Soraya. Y pues bueno, ya estamos aquí, dice hola hola, bienvenido a Mininook. Uy, necesito esta lámpara para decorar la isla porque como ustedes saben, fuera de cámara estoy colocando la luminaria de Yamarukin. Y pues bueno, tengo que hablar un poco al respecto de qué va a pasar con Yamarukin en los próximos episodios, si no es que ya lo hice. Es que aún no sé cómo le voy a hacer ya que ahorita estoy grabando episodios que se van a subir después. Y episodios que voy a subir antes no los he grabado porque me ha dado una flojera increíble. Y porque no he tenido tiempo, entonces digamos que ahorita Yamarukin y la serie de Animal Crossing la tengo un poco desordenada. Para el 9 de agosto del 2020, o sea, para cuando ustedes estén viendo este video yo ya habré sabido que pedo, yo ya habré organizado los capítulos, así que no sé por qué digo esto. Pero bueno, no hay nada bueno, eso me preocupa, no hay nada bueno que regalarle a Soraya. Y digo, Soraya no es una vecina de mis favoritas como para regalarle una computadora. Entonces, a ver, no sé qué regalarle a Soraya. Este creo que no lo tengo así que lo voy a comprar. Un bolillero para bingo. Ok, vamos a comprar el bolillero para bingo. Y pues bueno, no hay nada que regalarle a Soraya, eh. A ver, ¿venderán algo aquí o le voy a tener que regalar ropa? Venden un paraguas bicolor, un paraguas sandía y no, no venden nada. Bueno, le voy a comprar el papel de cumpleaños dorado. Solo quiero uno para envolver el regalo de Soraya de cumpleaños. Entonces, a ver, ¿qué? No, un papel, un papel tapiz, no, no le voy a regalar un papel tapiz. Pero bueno, yo creo que voy a ir a las hermanas Manita a ver si le puedo regalar algo porque lo que es muebles no encontré nada bueno. Y digo, esta lámpara, la lámpara que compré, la estoy ocupando porque, como pueden observar, hay algunos puntos en donde estoy colocando las lámparas para que se ilumine Yamarukin. Ya que por las noches Yamarukin es muy oscuro, no se ve casi nada, entonces se me hizo oportuno cambiar algunos arbustos por lámparas. Eso lo va a hacer en toda la isla. El problema de esas lámparas es que no las puedes comprar por mayoreo, solamente, no todos los días está disponible, no las puedes construir. Entonces, digamos que la compra está siendo muy lenta. Hola, Walter, ¿qué tal estás? A ver, vamos a hablar con Walter, ya que pues digo, me han dado cuenta que últimamente hay varios que te escojan como uno de los vecinos favoritos de Yamaruki. No sé por qué, a ver, bueno. Bueno, ya era hora, rayito, pensaba que alguna fuerza intangible impedía que nos encontráramos. Aunque también tiene que ver que hace un mes que estoy encerrado viendo documentales de autor, ok. Veo que Walter se la pasa en su casa viendo televisión. No lo culpo, yo también me la paso en mi cuarto. Bueno, no viendo televisión, pero sí jugando videojuegos y grabando videos. Entonces, qué gusto verte, señor Walter. Señor, señor Walter. Pero bueno, a ver, necesito comprarle algo a Soraya. Oh, miren esta cabeza de, ¿qué es esto? Esto es una cabeza de salchicha, ¿en serio? A ver. La capucha salchicha, ok. Hay una capucha salchicha, lo veo y no lo creo. Grande juego, grande, pero bueno, a ver. Ok. Creo que este no lo tengo. ¿Qué es esto? El yukata para tetrokabuki. Ok. Vamos a comprarlo porque no lo tengo. Y aún no sé qué comprarle a Soraya. La falda corta cuero sintético. No sé para qué quiero una falda. Digo, la compraré nada más para tener ahí de colección. A ver, vamos a ver qué le puedo comprar a Soraya porque no hay nada. Y pues recordemos que Soraya es muy fina, muy así. Digo, no le quiero regalar la computadora. No es como que muy mi favorita Soraya como para darle una computadora. Podría darle esta blusa de encaje. Porque se ve bien, no en mí, digo, se ve bien para dársela a Soraya. Pero yo diría que esta le quedaría mejor, ¿no? Es que Soraya es naranja oscura, entonces. Creo que le quedaría mejor esa. O podría darle una yukata campanillas. Ya estoy tentado. Podría darle una yukata. O podría darle eso. Peluca señora mayor. Ok. Hay ropa nueva, ¿eh? Toda esta ropa no la había visto antes. Ok, vamos a comprar todo esto. Y la sandalia, creo ya. Digo, de esto solamente le daría a Soraya la yukata. Pero lo demás me lo voy a quedar yo. Porque como ustedes saben, y como lo llevo diciendo desde chingo de tiempo. Yo estoy comprando todo, todo, todo. Para intentar tener este juego al 100%. Ya saben que tener este juego al 100% es un reto muy bestia. Porque es un chingo enferma de cosas. Entonces no sé si lo vaya a lograr, pero bueno. A ver, ahora voy a comprar el... Debería de comprar el... No, yo creo que le voy a comprar la blusa de encaje a Soraya. Es que si le doy el kimono o la yukata. Tendría que darle igual las zapatillas. Y el de la cabeza. Pero pues solamente se le puede dar un regalo. Eso lo vimos en el cumpleaños de Vesta. Entonces no. No, quiero algo que se le pueda dar una única pieza desde un principio. Para que, pues digo, para que no se quede así. De, ah, no mames, no me pudiste dar un peor regalo. Porque no mames. Entonces voy a darle, yo creo, esto a Soraya. O sea, voy a darle esta blusa. Pero ahora tengo que ir a mi casa. Para... Tengo que ir a mi casa. Ah, no puedo entrar a mi casa. Es cierto, porque la dejé... La estoy preparando para un próximo episodio. Entonces voy a tener que ponérmela. Luego voy a tener que andar en ropa interior. Qué vergüenza. Pero bueno, ok. Vamos a ponernos esta blusa de encaje. Ahí está. Ahí está. Y ahora, esta blusa de encaje me la voy a quitar. Me la quito. Y ahora este... Tengo... Envolver. Y le doy a la blusa de encaje. Ahí está. Y... Ya está. Ahora, con todo esto... Podemos ir, gente. A celebrar el cumpleaños de bestia. Así que vamos en ropa interior. Así bien elegante. Bueno, al menos llevo camiseta. Igual menos voy en camiseta. Entonces, pues bueno. Digo, ya es un progreso. Antes de eso, quiero ver si me salen los escarabajos. Ya que me faltan tres escarabajos. Para andar... Para ir al 100% del juego. Bueno, en cuanto a los insectos, obviamente. Pero es que nomás esos insectos. Esos escarabajos de plano no me salen. O sea, no me salen. No quieren salir los malditos. Entonces, todas las noches me estoy viniendo de una hora a una hora y media. Venir a farmearlos. Y lo increíble es que no me salen. Y cuando me salen, como voy a 100 con el sentido contrario, se me escapan. Es un... Es algo que está haciendo muy puñetero eso. Pero bueno. O sea, todavía tengo 21 días. 22 días en torno a la cena. Y pues bueno, gente. El motivo por el que nos hemos reunido el día de hoy. Domingo 9 de agosto del 2020. A las 18.46 horas. Es porque, gente. Hoy estamos celebrando el cumpleaños de Vesta. Así que, ¿qué les parece, chicos? Si nos ponemos... No podemos ir elegantes porque la única... Bueno, sí. Sí, sí, sí. De hecho, sí puedo. Porque ahora lo que voy a hacer... Ah, creyeron que ya vamos a entrar. Ahora, pues no lo sé. Jugué con sus ilusiones. Ok. Vamos a entrar nuevamente a mi closet. Y me voy a poner ropa. Ya que les digo, es el cumpleaños de Soraya. Vamos a poner... Vamos a vestirnos elegantes. Ya saben. Tenemos que ir elegantes para el cumpleaños de Soraya. Entonces, estoy pensando en ponerme una camisa. Tengo algo más elegante. Ok. Tengo el chaleco fino. Creo que voy a ir de chaleco fino. A ver. Tengo un pantalón de vestir. No. Una chamarra rock. No. Se me ve la camiseta. Mejor sí el chaleco fino. Vamos a ponernos un pantalón igual elegante. Porque hoy es el cumpleaños de Soraya. Soraya. Entonces, vamos a ponernos este pantalón de vestir llamativo. Muy bien. Vamos a ponernos... Vamos... Me falta cambiar el zapato. El calzado. Porque, pues digo, los zapatos... Ok. No puede ir de tenis. Ahí está. Vamos a ponernos estos zapatos. Ahora la gorra. Mejor voy así. Es más rápido. Vamos a ir... Podría ponerme la fedora. O el gorro elegante. Es que así parezco... Parezco... No sé. O un gorrito escolar. No, gorro escolar no. A ver. ¿Este es de mago? ¿O de qué es esto? Sombrero de copa. Ah, vamos de sombrero de copa. ¿Qué les parece? Y ahí está. Yo creo que con este peinado... Con toda esta vestimenta... Podemos ir al cumpleaños de Soraya. Ok. Qué elegancia la de Soraya. Pero bueno. Ya saben que Soraya siempre se me hizo una ardilla muy fina. Muy... O sea, desde que llegó como que muy gordita. Muy maquillada. Muy... Uy. No te vi la tienda. Entonces, pues digo... Ahora sí. Vamos a entrar al cumpleaños de Soraya. Tok Tok. He venido a festejar tu cumpleaños, Soraya. Así que vamos a ver qué tiene que decir Soraya en su cumpleaños. Ahí está. Bienvenido. Gracias por acercarte a celebrar mi cumpleaños. Oh. Miren eso. Está Anacarda. Miren la... Se ve preciosa. Tómate una foto conmigo a Anacarda. Anacarda. Tómate una foto conmigo. Se ve preciosa Anacarda. Tenemos que poner una sonrisa pícara. A ver. Sor... Este... Anacarda. Ven, ven, ven. O sea. Qué golpe tan bajo para Soraya. Que prefiero tomarme este... Prefiero tomarme fotos con... Con... Con Soraya. Digo, con Anacarda. Antes que con... Que con... O sea. Prefiero tomarme fotos con Anacarda. Antes que con la propia cumpleañera. Pero... O sea. Ven a Soraya. Soraya está muy arreglada. ¿Eh? O sea. Soraya. Soraya. Soraya está muy bien elegante. O sea. Miren ese vestido. Y miren el vestidito de Anacarda. Por todos los cielos. Se ve precioso. Oh, Dios mío. Muero de ternura. Tenemos dos ardillas de peluquín. Muy elegantes. Hasta trae collar la Soraya. Bestia loco. De hecho, no. Creo que le vaya a gustar el... El regalo de cumpleaños. Porque Soraya está muy elegante. O sea. Está muy, muy elegante. O sea. Miren eso. Chale. Pero bueno. Vamos a hablar con Anacarda. A ver qué tiene que decir al respecto sobre el cumpleaños de Soraya. Ya viste qué fachada de alegría se carga Soraya. Si yo celebrara mi cumple rodeada de gente tan chévere. Igual estaría hasta el tope. Ok. Bueno. Tú siempre vas a estar hasta el tope este Anacarda. Pero bueno. Ok. Tengo un logro. Creo que va a ser el de hablar con tres vecinos. ¿Que no? Sí. Mira. Hablar con tres vecinos. Entonces vamos a hablar con... Con... Bueno. Vamos a conseguir nuestras millas nook. Y pues ahora vamos a ver qué nos tiene que decir Soraya. Vaya. Qué reunión tan adorable. Nunca me cansaré de pastel de cumpleaños, amigos y regalos. Llámeme maniática. Pero me gusta que el número de amigos y regalos coincida. Ok. Nadie trajo dos. Esto es en caso de que no traigamos regalos. Pero. Nosotros somos nosotros. Y le traemos un regalo a Soraya. Que digo. No sé si te vaya a gustar honestamente. Es que miren. Acá tengo otro regalo. Que es una rocola. Pero la rocola. No. Yo la quiero para mí. Aunque podría darse la Soraya. Y ya otro día me compro el... La rocola. Pero pues el pedo es que ya la envolví. A ver. Oh. Mierda. Bueno. Ya se la di. Ni pedo. Lo envolviste muy bien. Nada me gusta más que la atención al detalle. Y los regalos. Ok. Soraya le encanta los regalos. Dice. Ah. Una blusa de encaje. Pues gracias. Y el in. Ok. Una vez más. Gracias por acercarte. Y por el regalo. Ok. Que bueno que te haya gustado Soraya. Me da mucho gusto. Ok. Ya me tomé chingo de fotos con Anacard. Ahora. Ven. Vas tu. No es como que me quede de otra. Pero bueno. Vente Soraya. Vamos a tomar nosotros y yo una foto. Una. Una selfie. A ver. Soraya chinguito. Pero Soraya por todos los cielos. A ver. Como encajo esto. Es que Dios. Lo que es la cámara en este juego. Es un poco. Guerrosa. Pero bueno. A ver. A ver. Yo aquí las tengo las dos. Así que. Ladies. Madames. Señoritas. Mujercitas. Ahí está. Muy bien. Ok. No sé si salió del todo bien. Pero bueno. Pues ahí está. Miren. Qué bonita se ve Soraya. La verdad es que esto está muy. Pero que muy precioso. Déjenme decirles que esto está muy. Pero que muy bien. Y pues bueno. A ver. A ver. Me podré. Yo creo que me voy a colocar aquí. Conmemorando el cumpleaños de Soraya. Lo bueno es que Soraya trae este. El gorro pastel. Entonces. Vamos a ver. Quién es la cumpleañera y quién no. Miren. Ana Cardaya se fue al rincón. Así que. No. Yo no soy la cumpleañera. Pero bueno. Vamos a poner una cara de. Una carra. Vamos a poner una cara de. Picaresa. Así como de. Ay Dios mío. Me encanta su caminata de Heidi. De oro. Jeje. Jeje. No sé. O sea. Está muy tierno esto. Yo ahí con mi cara de. Oh sí. Estoy rodeado de dos. Chicas. No sé si decir hermosas. Jeje. Pero. Pues bueno. Estoy rodeado de dos chicas. Entonces. Pues vamos así. Ahora. Creo que Ana Carda tiene el ojo cerrado. Ah. Pues claro. Es que está como muy así. De. Oh. Felicidad. Y cosas así. Entonces. Pues bueno. Yo creo que ya con eso. O sea. Ahí salió bien. Las dos ahí posando para la foto. De alguna u otra forma. Me encanta. La textura de. De pelucita. De la peluca de Ana Carda. No sé. Es muy bonita. Pero bueno. Pues yo creo que me voy a sentar un rato. Y pues bueno gente. Ah. El cumpleaños de. De Soraya. La verdad es que este es el segundo cumpleaños. Que celebramos aquí en Yamarukin. Y pues está bastante. Bastante bien. Miren como Ana Carda. Se me queda viendo así de. No vas a bailar. Pues la verdad es que me encantaría bailar. Pero con eso de que en este juego. Quitaron el baile de Doctorcito. Yo ya no sé qué carajo. Yo no sé qué pedo. O sea. No sé qué chingados. ¿No? Pero bueno. Pues ahí va la Soraya. Bien feliz de la vida. Pero bueno gente. Pues yo creo que ya con esto. Habremos cubierto el cumpleaños de Soraya. Y pues bueno. Pues se pueden apagar las velitas del pastel. A ver. Ah sí miren. Eh. Bravo. Bravo. Ok. Voy a aplaudirle a Soraya. No. No le he aplaudido. Así que vamos a aplaudirle a Soraya. El aplauso lo tengo aquí. Así que un aplauso Soraya. Hoy es tu cumpleaños. Feliz cumpleaños Soraya. Feliz. Feliz cumpleaños. Ahora. Otra vez. Ahí está. Bravo. Bravo. Bravo Soraya. Ahí está. Perfecto. Y pues ya está. Pues yo creo que antes de despedir el episodio del día de hoy. Yo creo que va a ser un buen momento de cantarle las mañanitas a Soraya. Así que preparemos micrófonos. Estas son las mañanitas que cantaba Kik para ti. Hoy por ser tu cumpleaños te las canto a ti. Despierta Soraya despierta. Mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Un aplauso Soraya. Feliz cumpleaños. Ah. Que bonito. Que bonito. Pues ya está gente. Yo creo que con esta pequeña y discreta y sencilla y humilde celebración de cumpleaños. Daremos por terminado el episodio del día de hoy. Así que gente. Esto vendría siendo todo por hoy. Espero que les haya gustado este nuevo episodio de Daniel Macrossing New Horizons. Una vida en Yamalukin. Pues bueno gente. El próximo episodio. Si la memoria no me falla. Vamos a proceder a comenzar ya con las tareas. Que se dieron en el episodio número 101. Que vendría siendo la búsqueda del éxito de Yamalukin. Así que pues bueno gente. Yo les doy las gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber visto este video. Nos veremos a la otra con más.